Muy bien, a continuación, y ya investido en su nuevo cargo, queremos invitar para dar su primer discurso como máxima autoridad de la región al nuevo intendente de la región de O'Higgins, al señor Juan Manuel Masferrer Vidal. Gracias, señor Juan Manuel Masferrer Vidal. Y a quienes nos acompañan, muy especialmente a todos los profesinos. Antes de comenzar, déjenme contarles lo que pasó cuando venía en camino. La Sofi, mi señora, me dijo, qué orgulloso estaría tu papá. Y probablemente... Y probablemente es verdad, por lo que mi primer saludo es para él, que seguro está presente entre nosotros hoy. Pero después, y pensándolo bien, me di cuenta que más que orgulloso, sé que estaría muy pendiente de que hiciera un buen trabajo, porque los vecinos a los que él representó durante mucho tiempo, así se lo merecen. Quiero contarles que en las últimas semanas he tenido la suerte de estar dos veces en la querida comuna de las cabras. Y déjenme confesarles con emoción que ambas fueron muy emotivas. La primera fue para un lindo gesto que se organizó en nombre de mi padre, que como todos saben, era concejal en ejercicio de la comuna, que lo nombró hijo ilustre y de la cual fue alcalde y diputado por muchos años. Y la segunda fue recién este martes, cuando fui a visitar a dos mujeres muy importantes en mi vida, a la tía Emiliana y la tía Angélica, quienes fueron mis profesoras en la escuela F-107 de la comuna. Pudimos conversar y recordar aquellos años en que la comuna era muy distinta a lo que soy. Pocos saben también que viví cuatro años en San Vicente de Tahuatahua, antes de volver a Rancagua, donde nací, para terminar mis estudios secundarios y conocer a los que son mis grandes amigos hasta el día de hoy. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque yo he vivido y he crecido en mi región. Y a pesar de que la Intendencia de la región está en Rancagua, la capital regional, esta Intendencia será y trabajará por toda la región como debe ser. Por cada una de sus tres provincias y por cada una y de todas sus 33 comunes. Desde la más grande hasta la más pequeña, ya que no existe ninguna diferencia entre el vecino que vive en Rancagua o el que vive en el sector más rural de la estrella. Chile somos todos. Y O'Higgins somos todos. Cuando digo que Chile somos todos es simplemente porque no solo nos une una bandera, sino también nos une un futuro. Compartimos un mismo destino y tenemos un mismo sueño. Hacer un mejor país y una mejor región para nuestros niños. Un Chile y una región donde el desarrollo económico sea sinónimo de desarrollo humano. Un Chile donde los postergados pasen a ser protagonistas. Una región donde la solidaridad sea un valor del día a día y no algo excepcional. Hoy los invitamos a sumarse a esta causa. A poner al país y a la región por delante. A dar lo mejor de sí. Y aportar un grano de arena para alcanzar esta misión. Porque cada chileno cuenta y cada chileno es dueño de su propio futuro. Esa es la invitación que les quiero hacer a todas las autoridades presentes. Sin importar sus colores políticos. Esta Intendencia trabajará con cada uno de los parlamentarios, alcaldes, concejales. Y en especial con quienes asumen hoy día como consejeros regionales. Y les digo algo de todo corazón. Si trabajamos juntos, no hay ninguna posibilidad de que no nos convirtamos en una de las mejores regiones del país. Una región que lleva el nombre de nuestro libertador no puede aspirar a menos. Hay que soñar en grande y ese es nuestro desafío. Los invito a soñar en grande y a trabajar para que eso sea una realidad. El presidente Piñera nos ha encomendado desafíos que no pueden restar a nadie. Y los invito a trabajar para cumplirlos. Porque el éxito de esos desafíos se traducirá sin ninguna duda en una mejor calidad de vida para nuestros vecinos. La concreción de los tiempos mejores. Para eso, debemos retomar el rumbo de crecimiento económico de la región. Entre el 2010 y el 2013, el crecimiento económico de nuestra región fue de un extraordinario 5,4%. Mientras que entre el 2014 y el 2017, esto bajó a un 2,4%. Pero, ¿qué significan estos números en la vida de nuestros vecinos? Significa que mientras entre el 2010 y el 2013 se crearon 18.400 empleos por año, en el periodo siguiente se perdieron 3.800 cada año. Mejores opciones de trabajo significan mayor calidad de vida, con mayores condiciones laborales y con un mejor sueldo. El problema económico significa poder elegir. Al contrario, todos sabemos el drama que significa perder la pega. Que más que un problema económico, significa un problema familiar. Conflictos, desesperanza, frustración y hasta quiebres familiares. Es por eso que el presidente Piñera nos entregó la misión de crear empleo para cuidar a nuestras familias. Ya que para nosotros, la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Permítanme la licencia. Cuando hablo de familia, me refiero a ejemplos como el de mi tío Abuelo Mario Sepúlveda y el de mi tía Jimena, quienes llevan 59 años de matrimonio. Una vida juntos y felices. Mi compromiso y mi agradecimiento con ellos. Como mencioné al inicio de mis palabras, cuando estuve en la escuela F-107, pensaba en las oportunidades que mi familia me brindó para poder ser profesional. Esas instancias deben replicarse y potenciarse para que más niños y niñas, para que todas las familias de nuestra comuna, para que todos ponen su mejor esfuerzo cada día. Por eso debemos, y es un deber moral, disminuir la pobreza en nuestras comunas. Algo que se ha dejado de lado. De un 25,8% de pobreza que teníamos en el año 2009, logramos reducirla a un 16% el año 2013. Fue un logro importante. Pero no podemos quedarnos tranquilos hasta que esta desaparezca por completo. Personalmente, y creo que ustedes estarán de acuerdo, no podemos dormir tranquilos hasta que todos y cada uno de nuestros vecinos pueda vivir con dignidad. Eso también significa un compromiso por los tiempos mejores. La agricultura representa el 14,9% de nuestra actividad económica. Pero más que ese número, la agricultura es nuestro corazón, nuestro orgullo regional. Implementaremos en los próximos cuatro años una nueva política nacional rural y agrícola para devolverle la dignidad a ese sector, que más que una actividad económica, es una forma de vida que nos enorgullece con sus tradiciones. En el área de conectividad tenemos tremendos desafíos y deberes. El presidente nos ha pedido que trabajemos por el mejoramiento de la antigua Ruta 5 Sur. Reactivaremos las mejoras en la carretera de la fruta, que impacta directamente en nuestra actividad agrícola. Y ampliaremos en Rancagua avenidas como Baquedano y La Compañía, desarrollando la conexión entre Rancagua y Machalí por la avenida República. En esta misma línea, construiremos una red integral de ciclovías. Ojo, muchos creen que el tema de las ciclovías es un tema de las grandes ciudades para evitar tacos y contaminación. Sin embargo, nosotros sabemos que la gran mayoría de nuestros trabajadores del sector agrícola usan este medio de transporte para llegar a sus trabajos. Y el riesgo que no tienen en sus pegas, lo tienen camino a ellas o de vuelta a sus hogares por accidentes de tránsito. Necesitamos asegurarle a sus familias que ellos puedan trasladarse seguros y llegar sanos y salvos a sus hogares. En el tema de salud... Denme un segundo con esto. En el tema de salud, es un imperativo moral reducir las listas de esperas que tienen a más de 50.000 vecinos de nuestra región esperando una atención de un especialista. Y a 13.500 vecinos esperando una cirugía en OJES. Esas personas no pueden seguir esperando. Ya sea por problemas políticos, por divisiones o por mal funcionamiento. Y si el Estado no es capaz de asegurar su atención a tiempo, debemos entregarles la opción de elegir el centro de salud que los pueda hacer a tiempo. En temas de infancia, aseguraremos la educación parvularia de los dos años. Está comprobado que mientras nuestros niños son estimulados educacionalmente, mejores son los resultados a futuro. Y esto no puede ser un privilegio de algunos. En los tiempos mejores, nuestros niños van primero en la fila. Y que quede bien claro. Y que quede bien claro. Y que nadie trate de engañar a los vecinos. Nadie, absolutamente nadie, perderá los derechos adquiridos para estudiar en la educación superior. En el tema social, implementaremos en todo el país y por supuesto en nuestra región, una red de clase media protegida. Y abarcará varios elementos. No puede ser posible que algunos factores como el desempleo, enfermedades catastróficas y delitos violentos, hagan que nuestros vecinos que han logrado con trabajo y esfuerzo superar la pobreza, tengan que volver a ella. No lo merecen. Y eso se los aseguraremos con esta red de clase media protegida. Continuando en el área social, en los próximos ocho años, sí, ocho años, lucharemos por erradicar los 46 campamentos que tenemos en la región, asegurando que estas mil familias vivan como corresponde, con la dignidad que se merecen. Amigos, como escuchan, los desafíos son muchos, pero estoy seguro que trabajando juntos lograremos el éxito. Desde ya, le doy las gracias por aceptar este desafío que nos ha encomendado el presidente Piñera, que traerá mucho sacrificio y trabajo. Pero ¿saben qué? También muchas gratificaciones en el alma. Por la pega bien hecha. Estoy seguro que serán cuatro años que nunca olvidaremos y de los que estaremos orgullosos toda la vida. En el nombre de mi señora, Sofía, de mi mamá, de mis hermanos y de toda mi familia, quiero agradecerles a las familias de las autoridades, funcionarios y dirigentes de los partidos de Chile Vamos, que desde hoy serán parte del sacrificio de dejarlo todo, física, humana y profesionalmente, para que nuestros vecinos de toda la región tengan una mejor calidad de vida. y así, siempre todos juntos orgullosos de ser habitantes de la mejor región de Chile, la región del libertador Bernardo Higgins, que sea un reflejo concreto de los tiempos mejores. Muchas gracias y que Dios bendiga nuestro trabajo, a nuestra región y a cada uno de nuestros vecinos. Gracias. Señoras y señores, de esta forma y tras las palabras del Intendente Regional, señor Juan Manuel Masferrer Vidal, hemos llegado al final de esta ceremonia de cambio de mando. Antes de finalizar, queremos dejar a todos cordialmente invitados a disfrutar de un ágape preparado especialmente para esta ocasión que se servirá en el hall de entrada del Teatro Regional. Además, por la seguridad de todos, agradecemos no subir al escenario una vez terminada la ceremonia. A nombre del Gobierno Regional de O'Higgins, del Gobierno de Chile y de su Presidente, señor Sebastián Piñera, agradecemos su presencia en esta ceremonia. Muchísimas gracias y muy buena noche para todos. Gracias por ver el video.